... Dialogamos con Cristian Herrera, jugador del club de fútbol Intercity. ¿Cómo le va, señor Cristian? Bien, la verdad que ya acoplado al Intercity, con el equipo perfecto... ...y bueno, esperando que el resultado nos acompañe... ...y bueno, encarar una buena dinámica que nos ha podido dar por los últimos resultados... ...pero bueno, creo que el equipo está trabajando bien y los resultados les llegarán. La última vez que hablé contigo, y perdonadme, yo en el tuteo paso de señor a tutearte... ...con el mismo respeto, eso no se modifica... ...la última vez que hablé contigo, estabas en Perú y estabas a punto de ir a ver el Machu Picchu... ...pero nunca me contaste qué te pareció el Machu Picchu. No, la verdad que bueno... ¿Llegaste con aire arriba o...? Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita, y bueno, con mi pareja... ...y la verdad que, ya lo que te digo, una de las siete maravillosas del mundo... ...no se ven todos los días. No se ven todos los días. La escalada del Machu Picchu es brava, ¿eh? Sí, la verdad que el trayecto, bueno, hasta llegar ahí es un trayecto largo... ...pero bueno, valió la pena. ¿Va a ser tan difícil la escalada que tiene que hacer ahora el Intercity? ¿O no es para tanto? ¿O estamos exagerando? Bueno, es normal que desde fuera, pues... ...especule un poco sobre el Intercity, que en teoría tenía que estar arriba sí o sí... ...bueno, por el equipo que tiene, por los jugadores... ...pero bueno, sabemos de la dificultad de la categoría... ...y bueno, estamos tranquilos, ¿no? Hay que trabajar con calma, se está trabajando bien... ...creo que los partidos los trabajamos bien... ...y creo que lo único malo que se está dando es el resultado... ...pero bueno, creo que con la dinámica de trabajo que llevamos... ...los resultados llegarán. ¿El Intercity es un enfermo en proceso de recuperación... ...o es un equipo en proceso de formación? Bueno, creo que al ser un equipo prácticamente nuevo, pues... ...cuesta un poco entre todos, pues, coger una buena dinámica... ...y conocernos entre todos... ...pero bueno, yo creo que hicimos una muy buena pretemporada... ...y bueno, encarábamos la Liga, pues, con muy buenas sensaciones... ...y bueno, la verdad que ha sido una lástima que nos hayan dado los resultados... ...a lo mejor que esperábamos, sobre todo aquí en casa... ...que bueno, se nos está resistiendo la victoria... ...pero bueno, como te digo, hay que estar tranquilos... ...la dinámica de trabajo es buena... ...con el míster, con los preparadores... ...con los compañeros, con todo el mundo... ...y bueno, creo que el club... ...pues está totalmente... ...asentado en la categoría... ...y bueno, creo que... ...es cuestión de tiempo que vaya mejor todo. Si las cosas no están saliendo como se pensaba en un principio... ...la mejor forma de cambiarla es con tranquilidad... ...porque si te pones nervioso ya tienes dos problemas. Sí, por supuesto... ...el fútbol, pues... ...por buena o mala suerte... ...se mide por resultados... ...y bueno, es... ...es eso, que no hemos sacado buenos resultados... ...y por eso se especula, ¿no? ...pero bueno, no hay que caer en la precipitación... ...hay que estar tranquilos... ...nosotros sabemos de las cualidades que tenemos... ...del equipo que tenemos... ...y bueno, entre todos sabemos que esto va a ir para adelante. Llega el momento en que el periodista le tira las orejas... ...y se pone duro con el entrevistado... ...y yo voy a hablar de tu caso... ...¿sí? ...porque me gusta ser sincero. Por supuesto. La gente dice, ¿cómo puede ser que el Intercity no tenga gol... ...teniendo tanta pólvora arriba? ¿Cómo puede ser que los muchachos... ...duden tanto en el último toque... ...en el último pase? Como que se pierde el foco cuando se llega a tres cuartos de terreno de juego. ¿Cómo puede ser que Cristian no remate de larga distancia pegándole también? ¿Por qué tratan de asegurar y a veces tratan de entrar con el balón adentro de la portería... ...cuando se puede rematar a portería? Sí, está claro que... ¿Fui sincero? No, totalmente. La verdad que nosotros mismos lo sabemos... ...y creo que tanto yo, como David, como Ucha... ...bueno, como muchos compañeros de arriba... Como Eldin, como Oscar Ricto... Exacto, como todos los que jugamos en la partida. Diego Calvo. Estamos un poco molestos con nosotros mismos... ...porque sabemos que podemos dar mucho más... ...y bueno, sabemos que no están entrando las ocasiones... ...porque yo creo que si contamos las ocasiones que tenemos en los partidos... ...en cambio el otro equipo no tiene tantas ocasiones como nosotros tenemos. Que se generan ocasiones, se generan. Lo que pasa es que no se las termina. Exacto. Y creo que, bueno, es una cuestión de rachas... ...y creo que los goles llegarán, seguro... ...porque en la pretemporada lo demostramos... ...los goles que teníamos arriba... ...y bueno, sabemos que hay que, como te he dicho, estar tranquilos... ...y tenemos que llegar a ese partido... ...que nos entren las tres primeras y coger la buena racha... ...que bueno, eso te da autoestima y confianza... ...y creo que en el fútbol es muy importante. Y como siempre en el mundo del fútbol, el antivirus para todos los problemas... ...se llama goles. Exacto. Si encadenas dos partidos, pues generando goles... ...generando buen juego, pues eso te da mucha confianza... ...y bueno, es a lo mejor lo que nos está faltando un poco... ...sobre todo en las segundas partes... ...que vemos que la pelota no entra... ...y a lo mejor nos ponemos un poco nerviosos... ...porque vemos que nos rematamos el partido... ...y bueno, sobre todo nos han marcado en los últimos minutos... ...y bueno, eso, pues la verdad que nos ha fastidiado. Es un partido difícil... ...un partido que inclusive en el mundo futbolístico... ...el Intercity es muy jovencito, tiene dos años... ...pero ya en el mundo futbolístico... ...no te voy a decir derbi... ...porque quizás la expresión de derbi queda acá muy grande... ...pero sí partido especial... ...¿sí? Intercity, Hércules B, en este caso... ...es un partido especial... ...ya se lo vivió en preferente... ...y ahora se lo va a ver en tercera división... ...porque los dos son recién ascendidos... ...¿hay un clima especial en el vestuario para este encuentro o no? Bueno, más que para este partido... ...porque tenemos ganas de encontrarnos con una victoria... ...que nos dé confianza... ...que nos dé la autoestima para encarar los siguientes partidos... ...con total confianza de que tenemos un buen equipo... ...para estar más arriba... ...y bueno, como tú dices, el clima ese de derbi... ...pues a lo mejor por la dinámica que llevamos... ...pues se ha apartado un poco más... ...por las ganas, ¿no? ...las ganas que tenemos de sacar un buen resultado... ...yo creo que... ...el Hércules... ...pues también tendrá ganas de... ...de jugar contra el Intercity... ...como tienen creo que todos los equipos de la categoría, ¿no? Yo creo que cuando vienen a jugar contra el Intercity... ...pues están... ...con un plus de motivación... ...por lo que se está hablando del Intercity... ...por lo que se especula... ...y bueno, como te digo, pues el equipo está con muchas ganas de revertir la situación... ...si el Intercity quiere mejorar... ...la única forma de hacerlo es con un Boveda en su mejor versión... ...con un Alexi en su mejor versión... ...con un Paco Peña en su mejor versión... ...con... ...todos en su mejor versión... ...está claro que aquí... ...nadie tiene la culpa de nada... ...exacto... ...es una cosa de todos... ...exacto... ...cada uno se tiene que mirar a sí mismo... ...eh... ...si está dando su máximo o no... ...y bueno... ...creo que... ...que ahora pues... ...todos... ...podemos dar mucho más de sí... ...y bueno... ...pues cuando... ...cojamos todos nuestra mejor versión... ...creo que... ...el equipo va a ir para arriba seguro... ...cuando dije Boveda, Alexis... ...Paco Peña... ...eran simplemente unos ejemplos... ...no los estoy indicando... ...empezando desde la portería... ...pero... ...en esa filosofía... ...¿qué le falta a Cristian para que podamos ver su mejor versión? Bueno pues... ...como te he comentado antes... ...pues un delantero... ...vive del gol... ...de... ...no sé... ...de las estadísticas... ...que se dice... ...y bueno... ...eh... ...la verdad que... ...que en cada partido... ...eh... ...sé que... ...que voy a tener ocasiones... ...eh... ...que voy a... ...que voy a tener ocasiones para marcar gol... ...y bueno pues... ...eh... ...falta a lo mejor coger ese plus de confianza... ...de... ...de... ...de encadenar un par de partidos marcando gol... ...eh... 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 ...haciendo buenas acciones... ...y bueno... ...eh... ...creo que... ...como te digo... ...para un delantero... ...la confianza es... ...es lo más importante... ...y no... ...no te diré que estoy falto de confianza... ...pero bueno... ...falta a ese plus... ...de... ...de... ...también encadenar una alegría... ...del grupo... ...y bueno... ...eh... ...creo que si... ...este fin de semana... ...entre todos pues... ...hacemos un buen partido... ...tanto yo... ...como... ...como todos... ...eh... ...cogeremos ese plus de confianza... ...que nos hace falta... ...y bueno... ...para encarar... ...eh... ...la recta hasta Navidad... ...y llegar a Navidad... ...con... ...una muy buena posición... ...tú sabes que... ...eh... 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 ...en los arranques de partidos... ...en lo personal... ...eh... ...tú a mí me ilusionas mucho... ...porque... ...en algunos partidos haces... ...eh... 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 ...una sociedad... ...muy bonita con... ...con David Torres... ...otras veces la haces con Ucha... ...otras veces... ...el último partido... ...cuando comenzaste a tocar en la zona media... ...mira... ...hasta me quedo sin voz... ...cuando comienzas a tocar en la zona... ...comienzas a tocar en la zona media... ...con Oscar Rico... ...parecía que... ...eh... ...que eran... ...que eran gemelos... ...que se conocían de toda la vida... ...y luego llega ese momento... ...el último toque... ...que no termina de... ...que no termina de salir... ...es más... ...yo en el relato digo... ...siempre nos faltan 10 céntimos para el euro... ...no terminamos de completar el euro... ...sí, está claro que... ...que en los últimos metros... ...pues tenemos que... ...que focalizarnos... ...en ese aspecto... ...porque bueno... ...eso es lo que te da el gol... ...lo que te dan los partidos... ...y los puntos... ...y bueno... ...sabemos... ...que tenemos que focalizarnos en eso... ...y bueno... ...ya desde los entrenamientos... ...en las finalizaciones... ...pues... ...tenemos que estar... ...al 100%... ...y bueno... ...como te digo... ...de cara a esos últimos metros... ...pues... ...si aún cabe tener... ...tener más atención... ...que durante el partido... ...la última... ...se va a jugar el domingo... ...a las 3 y media... ...de la tarde... ...eh... ...la temperatura... ...depende de cómo salga el día... ...pero en un principio... ...si todo es normal... ...la temperatura también va a jugar su partido... ...sí, la verdad que es... ...una hora inusual... ...pero bueno... ...como te digo pues... ...me decía la gente del Hércules... ...que eso no... ...eh... ...necesitaban un estadio... ...consiguieron de vir a Pastora... ...y ese es el hueco que tenía... ...sí, eso nos han comentado a nosotros también... ...bueno, la... ...el... ...el aspecto de la... ...la temperatura pues... ...es para los dos equipos... ...no... ...no tiene que ser una excusa... ...y bueno... ...eh... ...tenemos que estar... ...asistenciados que va a ser un partido duro... ...tanto por el rival como... ...por la temperatura... ...como por nuestra situación... ...y bueno... ...eh... ...tenemos que... ...que sacar el partido como sea... ...dar la cara... ...eh... ...por... ...por el club que representamos... ...y bueno... ...esperamos sacar los tres puntos... ...mujo... ...eh... ...te meto presión... ...eh... ...asistencia y gol... ...o gol de Cristian... ...esperemos que sí que... ...que si estoy de inicio pues... ...eh... ...dar lo máximo... ...pero... ...si puedes aportar el gol mejor... ...eh... ...vamos por el gol... ...vamos por el gol... ...hecho... ...jeje... ...jeje... ...Critian Herrera... ...jugador del club de fútbol Intercity... ...gracias... ...muchas gracias...